El Dictamen Online El Dictamen Online ¿Qué tal? Estimados amigos del Dictamen y el Dictamen Online Bienvenidos a una cápsula más de En Justicia en donde en esta ocasión les traigo un tema en materia penal que tiene que ver con el famoso sistema penal acusatorio y lo es la duda razonable con relación a la presunción de inocencia El pasado 26 de junio nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia más en alcance a este tema que menciono, recordaremos que en años anteriores se emitió una gran reforma en materia penal llamada el sistema penal acusatorio del cual hemos hablado en varias ocasiones en esta cápsula y que modifica sustancialmente la forma de llevar un juicio en materia penal Uno de los elementos de este sistema penal acusatorio es la presunción de inocencia Esta presunción de inocencia que equivale a que toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario Ya existía en nuestros preceptos constitucionales de manera implícita en varios artículos Sin embargo, con esta reforma, de manera sacramental y explícita se incorporó este principio a nuestra Constitución y a las leyes secundarias y a las leyes estatales Ahora bien, dentro de esta premisa un juez para dictar sentencia condenatoria a una persona tiene que basarse en pruebas plenas en pruebas contundentes que no dejen lugar a la menor duda de la culpabilidad real Es ahí donde se cuela, vamos a decirlo ecologialmente el tema de la duda razonable que consiste, a grosso modo, en que tenemos por una parte pruebas acusatorias que aporta el Ministerio Público, las fiscalías y además las partes agraviadas y por otra tenemos las pruebas de descargo que aporta la defensa de una persona que está siendo acusada que está siendo procesada El juez, al ponderar ambas pruebas tiene que sacar una conclusión y si de alguna forma advierte que por los argumentos de la defensa se logra poner en tela de juicio la credibilidad, la veracidad o la viabilidad de la hipótesis acusatoria entonces estamos hablando de que hay cabida a una duda razonable ¿Qué debe hacerse cuando hay una duda razonable? Bueno, ya desde el derecho romano nosotros los estudiantes de derecho aprendimos que existe un principio general que dice Indubio Proreo ¿Qué significa esto? Este latinasgo que en caso de duda se beneficiará al reo es por eso que siguiendo esta misma escuela de derecho romano basta con que haya una duda razonable para declarar absuelta a una persona en la sentencia solo me restaría hacer la acotación de que son cosas muy distintas un auto de formal prisión que solo sujeta a proceso a una persona en donde bastan simples indicios y no una prueba plena a diferencia de la sentencia en donde si se va a pronunciar el juez en definitiva sobre la culpabilidad o absolución de una persona ya lo sabe más que nunca necesita usted un abogado actualizado que domine el tema que domine las reformas no es cuestión menor poner nuestra libertad o de nuestros familiares en personas improvisadas en el derecho muchas gracias y el siguiente jueves estaremos con otro tema más aquí en Justicia